muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo otro jueguecito de is asia soft que muchísimas gracias como siempre por facilitarme un código es un platino como siempre con is asia soft es tal que hable vale que en el vídeo anterior me hice una pichón lío y no sé qué narices dije vale es un platino es tal que hable se puede conseguir en play 4 y en play 5 con una única compra y en este caso pues básicamente lo vamos a conseguir en 15 minutos y lo único que tenemos que hacer vale lo único que tenemos que hacer es pasarnos todos los niveles vale vamos a tener que pasarnos los seis niveles vamos a tener que destruir 5 75 torretas vale cuando se activan cuando nos hacen daño esto va a tener no vaya a tener problema porque probablemente lo vaya a hacer el más problemático vale el más problemático va a ser este que lo vamos a hacer al comienzo del vídeo morir cuando queden 5 segundos tenemos que disparar 30 veces una pared que lo haré en el nivel creo no recurso en el nivel 2 o en el nivel 3 cuando veis que estoy disparando una pared y está sumando es lo que hay que hacer vale tenéis que hacerlo esto también nos va a salir automáticamente que son cuando obtivemos una cosa nos tienen que desbloquear tres enemigos diferentes y también nos saldrá automáticamente y completar un nivel con uno de vida que también lo vamos a hacer en el primer nivel vale así que no tiene pérdidas si hacéis lo que os voy lo que voy haciendo yo en el vídeo no vais a tener ningún tipo de pérdida un platino de 15 minutos así que lo dicho si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo con el adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video